Con esta demostración de desplazamientos tácticos, los integrantes de la Dirección de Operaciones Especiales de Iroes mostraron en el marco de su 28 aniversario parte del trabajo operativo que realizan a diario en su lucha contra el narcoterrorismo en el Braem. El ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, aprovechó esta fecha conmemorativa para destacar la valentía y compromiso de los agentes de Iroes, quienes con su labor contribuyen con la pacificación del Perú. Sabemos que ustedes son esa fuerza especial que actúa en situaciones que el Estado lo necesita. Es por eso mi reconocimiento, mi aliento y mi felicitación a todos ustedes. Como dice bien nuestro himno de la policía, presto a servir, listo a morir por el Perú. El evento de reconocimiento del trabajo de la Dirección de Operaciones Especiales contó con la presencia del director general de la Policía Nacional, Jorge Florego y Cochea, y el jefe de esta unidad, coronel PNP, Alexis Bahamón de Chumpitás, entre otros oficiales y suboficiales. Cabe recordar que desde el año 1987, los valerosos policías que integran la Iroes han combatido firmemente los actos delictivos perpetrados por la organización terrorista Sendero Luminoso. de la conferenciaützen sospeciales la